Un accidente de tránsito en pleno corazón comercial dejó a su paso importantes daños materiales. La noche del viernes 4 de octubre, una camioneta 4x4 perdió el control y terminó estrellándose contra una parada de servicio público. El choque ocurrió en una zona frecuentada por transeúntes y comerciantes, generando momentos de tensión. Comerciantes de la zona manifestaron su preocupación ante la alta velocidad a la que circulan algunos vehículos, especialmente en áreas concurridas como esta. Una vendedora local, cuyo puesto está ubicado a pocos metros del lugar del impacto, comentó que fue un milagro que no hubiera personas esperando en la parada en ese momento. Las autoridades locales ya están investigando las causas del accidente, mientras la comunidad exige mayor control vial y la reparación urgente de la parada destruida, para evitar inconvenientes en el servicio público. Se espera que en los próximos días se tomen medidas para fortalecer la seguridad en esta concurrida área comercial.